bienvenidos de cocina sin censura señores si todavía no nos ha dado un like, denle like, haz un comentario, suscríbanse aquí les presento a Fares que como siempre está acompañando de la cocina y hoy la receta, ella es la reina de la cocina hoy porque ella es la encargada de la receta veis que es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer empanadas de guayaba con queso crema empanaditas de guayaba con queso crema señores así que siéntese, busque el lápiz, busque el papelito o de todas maneras lo va a ver después el resumen así que quédense y que esto sigue más bueno oye María, empanada de guayaba con queso crema qué rico, llévate a la comercaucha al tanto, honey, que se necesita para hacer esas deliciosas empanadas bueno, primero el disco para las empanadas la guayaba y el queso crema el aceite para freír y un poquito de agua para que cierre las empanadas y el tenedor para cerrarlas, para sellarlas ya cuando se corta la guayaba y el queso crema con el cuchillo entonces empecemos a hacer, vamos a coger un pedazo de guayaba lo ponemos ahí y un pedazo de queso crema entonces le ponemos en el filo un poquito de agua para que vaya sellando la masa de la empanada hacemos esto y vamos apretando un poquito así apretándole para que las dos vayan sellando entonces con el tenedor le vamos aplastando así presionando hacia abajo así así ya está uno entonces vamos con la siguiente tenemos el otro disco ponemos así mismo la guayaba un pedacito de guayaba y el otro pedazo de queso crema le pasamos el agua alrededor para que cierre para que vaya sellando lo tomamos en las manos y así alrededor y lo ponemos en las manos y lo cerramos y se presiona poco a poco alrededor después que hemos unido las dos partes del disco presionamos con el tenedor y mientras seguimos aquí usted sigue cogiendo sus notitas vamos a humos comerciales llévatelo al mercado cha 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 bienvenidos a otra edición de truiz sin censura hoy estamos de cocina en sin censura llévatelo al mercado cha 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 el aceite hirviendo pongo la primera empanada y la segunda empanada y esperamos que tienen que quedar bien doradita con esta que tenemos aquí señores demuestra la cosa se está poniendo buena así que mientras tanto llévatelo al mercado cha 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 y mientras se está poniendo doradita ¿verdad Fanny? se están poniendo doraditas así mismo y después las sacamos las vamos mirando para que vaya cogiendo de un lado y del otro lado el color al mismo tiempo muy bien muy bien sí señores esto seguimos aquí en la cocina con Fanny señores empanadas de guayada y queso crema señores la cosa se está poniendo buena este es el resultado de las empanadas miren deliciosa espero que les guste y buen apetito y ahora el rey va a deleitarnos con una pasta de vegetales llévatelo al mercado cha 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 y ahora vamos para mi ensalado de vegetales con carne molida señores primero cogemos el agua algo común tratemos de llenar por lo menos seis tazas de agua que sea ocho tazas de agua y como pueden ver aquí en la mesa llevamos rigatoni aceite carne molida vegetales la ponemos a helver y en lo que el agua hierve vamos a empezar a preparar la carne señores ponemos la sartén un chorrito de aceite lo mucho porque el día del aceite es que vamos a sofreír el recaíto señores si quieren saber la receta del recaíto busquen el episodio primero de cooking y ahí van a tenerlo mientras tanto lo que es el sofreír llévatelo al mercado mientras se fríe ese recaíto como uno de los secretos de nuestra cocina si quieren aprenderlo a hacer como lo hacemos nosotros visiten ese episodio señores ay que rico huele este recaíto señores nada como las cosas hechas en la casa ahí cogemos y se ponemos la carne a sofreír lo vamos a moldeando esto como que está muy alto así espoteando como esto está botando fuego por todos lados vengan esto es como la caldera el diablo como ven ya ha cogido su colorcito ahora le echamos la salsa tratemos que sea salsa con vacío basil yo no sé como se dice basil en español pero la pueden conseguir tomato and basil eso lo buscamos ahorita después como se dice y se sigue haciendo para que coja el gustito y el sabor ya sabemos que en este breteno que esto sigue aquí cociendo bien exquisito que hierve un poquito más y que esa carne coja el sabor de la salsita seguimos así que mientras tanto usted no se mueva de ahí pero lléveselo al mercado ya empezó a hervir le vamos a echar dos cubitos de vegetales la idea de los cubitos de vegetales es para mantener el sabor durante la pasta hay personas que le van a echar sal yo le prefiero echar un cubito de vegetales si el grueso de la pasta es vegetal o un cubito de carne si es carne o pollo o pollo depende de la carne que usted está usando pero nosotros no vamos a usar los cubitos de carne vamos a usar de vegetales porque el grueso de esta receta es vegetal vamos a introducir la pasta siempre con cuidado porque estos chispos ya señores pido unos cantazos hay personas que están en contra de no echarle un poco de aceite yo lo he hecho porque así aprendí con mis abuelas con mi mamá y supuestamente nos ayuda a hacer que la pasta no se pegue pero la cocina italiana de por sí recomienda no añadir pasta al mismo añadir aceite a la pasta no añadir nada más que dejarlo que hierva así que lo que esto hierve y la carnesita ya está ya se está teniendo señores esto huele a gloria llévatelo al mercado una vez la pasta ya está hirviendo lo que hacemos es echar los vegetales que según estaba en la bolsa recuerde que estos son vegetales congelados y la idea de ponerlos ahora es más que para que cojan el steam y estén estos vegetales deliciosos congelados y señores me han aclarado de cómo se dice basil es albahaca recuerden que la salsa sea de tomate y albahaca y esto vuelve a hervir señores usted quede ese sentadito que mientras nosotros preparamos usted se lo lleva al mercado bueno como ven ya la pasta está la colamos la pasamos acá al bol ahora la vamos bautizando poco a poco con la salsita y la carne señores no coman prisa lentamente ese matrimonio tiene que hacerse lentamente si lo hace muy abrupto como que como que el matrimonio no funciona hay que hacerlo con amor Fanny se pasa diciéndome mira como se me está cayendo alguien lo está deseando señores ay se cocina con calma señores se cocina con calma pero también se cocina con amor y pensando que esto es un matrimonio entre la pasta la carne la salsa los vegetales y usted mira que cosa hermosa esos vegetalitos ahí la carne y todo pero que les guste a la prueba y hasta aquí en de cocina señores esperamos que les haya gustado el programa verán adelante de cocina será una sección un segmento dentro de algunos episodios de Héctor Luis sin censura que se llamará de cocina donde Fanny uno que otro invitado y este servidor estarán creando recetas deliciosas y diferentes para ustedes recuerden darnos like hacer un comentario si hace esta pasta escríbanos recuerden trate a la gente para dar de Fanny deliciosas no se olviden y escríbanos comuníquense con nosotros suscríbanse al canal si lo necesitas hasta la próxima y como siempre lléveselo al mercado nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.